Ante todo, buenas tardes. Lo que venimos a presentar es nuestro proyecto de movimiento ciudadano que es Caravana Melilla. Nuestro objetivo es hacer visible la presencia de las mujeres en los procesos migratorios y mostrar que las mujeres son también protagonistas y sujetos políticos, a la vez que son quienes más sufren una vulneración de sus derechos y la violencia machista en toda su amplitud y crueldad. El plan de la caravana, entre otros puntos, se dará a visitar la ciudad de Málaga, que por cierto es ciudad acogida, antes de cruzar el estrecho hasta Melilla, donde se encontrarán con colectivos que trabajan por el derecho de las personas migrantes al otro lado de nuestras fronteras. En nuestra ciudad realizarán algunas actividades de difusión y logística que necesitamos del apoyo de nuestro ayuntamiento. Por todo ello, hoy nos gustaría proponerles las siguientes cosas, que sería que nuestro ayuntamiento de Málaga se sumase al proyecto de Caravana Abriendo Fronteras, ya que somos ciudad de acogida, y que nos muestren su apoyo y respaldo. Que el ayuntamiento nos proporcionara al proyecto de Caravana Abriendo Fronteras por su paso por Málaga y que este apoyo incluiría la garantía de un espacio, que seríamos, y lo que pretendemos pedir es la Plaza de la Marina, para el aparcamiento de los autobuses en el puerto, y así como los recursos y permisos para el acto, que como ya he dicho. Y para ello pedimos los pertinentes permiso, una tarima, megafonía para el evento musical y ponencias por parte de los refugiados inmigrantes que colaboran en el proyecto. Y que el ayuntamiento nos dé difusión al evento a través de medios de comunicación locales para que cubran y hagan el seguimiento del acto. Y que el ayuntamiento, si pudiera ser, colaborara con todos los medios técnicos necesarios de los que disponga para facilitar el descanso de los viajeros. Bueno, el viernes 14 de julio de 2017 la Caravana Abriendo Fronteras partirá de diferentes puntos del Estado español y viajará durante una semana hacia la frontera sur. Cientos de personas de diversos colectivos participarán en las actividades que se realizarán antes y durante la marcha reivindicativa. Denunciamos las políticas migratorias y de asilo tanto de la Unión Europea como del Estado español. Durante los últimos 30 años, las políticas en materia migratoria y de asilo han vulnerado los derechos humanos y las convenciones y acuerdos internacionales y continúan haciéndolo. Estas políticas generan sufrimiento y muerte entre aquellas personas que se ven forzadas a desplazarse de sus países de origen. Queremos decir basta para denunciar la impunidad existente, para recuperar la dignidad, para transmitir a quienes esperan cruzar las fronteras que lucharemos sin descanso por la universalización de los derechos humanos y la solidaridad internacional.